Dentro de poco Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Immortal Fenyx Rising, un nuevo dios Yo soy Magister Magus y vamos a hacer la prueba del misterio de efecto En el anterior Eso, en el anterior hicimos pues una misión de imanes Y hicimos la misión en la que teníamos que aprender sobre imanes En vez de hacerla durante una de las deades Vale Pues vamos ¿Y cómo quieres que llegue hasta ahí? Así, supongo Ah no, pues tiene corrientes bastante Bastante altas ¿Hasta qué punto me deja subir? No muy alto No me deja subir muy alto No me deja subir muy alto ¿Qué ha pasado ahí? Me ha quitado toda la energía Vale Entonces, en vez de caer hacia arriba Caemos hacia En vez de caer hacia abajo Caemos hacia arriba Eso es lo que me estás diciendo ¿No? No ¿Hasta dónde podemos llegar? Vale, vamos a intentarlo ¿Hasta dónde podemos llegar? Me ha dejado clarito el límite, perfecto Pero lo que necesitamos es saber el límite concreto para hacer esto Ah, no hay un límite Hay un límite de tiempo Vamos a ver cómo hacemos esto Hay un límite de tiempo No hay un límite de altura No hay un límite de tiempo No hay un límite de tiempo No hay un límite de tiempo No hay un límite que a ti ahí estamos y tendría que llevar esto por aquí o sea que solo hay que equilibrar bien por donde vamos o no Vale Esto era lo que querían que hiciésemos Abrimos esta parte de aquí Y abrimos este cofre El misterio es que en vez de caer Subes Estia es la primera Hija de Kronos No solo Es Es la primera Hija de Kronos Muy alto Vale Como es la primera Pues es más joven Que los demás Se supone que Protege el fuego del hogar No No Entonces no tengo que preocuparme tanto por caerme si... El objetivo es... Cosas que también se pueden decir de estia Formaba parte de... La trinidad de diosas virginales Veréis Hay... Unas diosas que... Alá No 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 puedo simplemente esperar vale, ahora lo que tengo que hacer es esperar a que salgan otra vez las cabezas era después de un ratito, no? no el agua quema y el fuego supongo que curará diga lo que quieras de Festus, pero tiene mucha imaginación hay varias diosas que se consideran a sí mismo diosas virginales entre ellas están Atenea, Artemisa y Esther curiosamente no hay ningún dios que sea virginal voluntariamente puedes intentar contar a... no, creo que no es así ninguno a Festo sí le interesa el sexo solo que nadie le da bola Are es más de lo mismo no, no, no no, no 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 hay 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 se va a caer pero en este caso caerse no es que sea un problema ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Ah! ¡Y la bola se quema igual! ¡Hala! 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 Tengo que tener cuidado porque no quiero que la bola se queme a pesar de que podría llevarla con un par de parones. ¡Déjame ver la trayectoria! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Dejamos por ahí. Chupa. Y ahora me está diciendo, déjala aquí y que la lanzamos volando nosotros, ¿no? Pues nada, nada. Apáñate, maja. Más sencillito de lo que pensaba que iba a ser este. Vale. Y ahora solo tenemos que llegar a... Vamos allá. Si es que sabía yo que... Efesto es muy mágico. A Efesto hay que cuidarle. En algunos mitos no. En otros sí. Ay. La mayoría de los mitos Efesto simplemente dice... Joder, macho. Me estáis tratando como el culo. Tratadle mejor, por favor. Vale. Ya he lanzado bastante pelota. Ahora supongo que con la habilidad nueva tendré... Desbloqueadas las que me quedan. Ya estamos. Ya estamos. Supongo que nos da tiempo una prueba más. Y luego ya en el siguiente pues hacemos lo que nos queda. Fénix. Es inspirador ver la creatividad con la que resolvías esos desafíos. Te has ganado una recompensa. Cogea, ¿eh? Es verdad que cogea. Fuerza colosal. Ahora podrás lanzar los objetos más colosales como si fueran juguetes. Gracias, Efesto. Supongo que la valía de un herrero la determinan sus herramientas. Me pondré a trabajar. Ahora tengo tres pruebas que completar. Pero no sin antes... Dejar este por aquí. Desbloqueando esta parte de aquí. Y abriendo esto de aquí. Una hiposandalia más. ¿Puedo entonces...? ¿Puedo desbloquear algo? Porque creo que... No, no tengo nada todavía. Uy, puedo... Uy, 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 uy. Espera, espera, espera. Tengo la espada mejorada. Tengo el arco mejorado. Bueno, esposa de Tánotos. Llamada de Hestia. Y la hiposandalia. ¿Qué más tengo aquí que me falte? Por indicar. Habilidades. Me han dicho que no. Son las especiales. Puedo levantar super objetos así enormes. Y ahí tengo tres pruebas pendientes. Pero antes... Vamos a hacer cositas que se nos han pasado y cositas que hemos desbloqueado ya. Primero. Toma, Hestia. Hombre, Hestia es de las primeras hermanas. Entre los doce olímpicos... Se supone que siempre tiene que haber doce. Pero Dioniso dijo que... No tenía espacio. Entonces, Hestia, viendo que no era muy de fiestas ni de quedar, pues dijo... Pues que Dioniso se quede con mi espacio. Y así, pues... Estaba hablando de las dioses virginales también. No penséis que se me ha olvidado. No hay agua en el Olimpo. Ni hay bendiciones en el Olimpo. Uh, no, no. Pasión de Afrodita. El tiempo de reactivación se la renuncia a cinco minutos. Uh. Las flechas se recargan tres veces más rápido. Uh. Aturdir a un enemigo que era una feroz onda expansiva. Uh. El de arriba a los enemigos. El mayor de combo dura tres veces más. Uh. Uh. Vale. Quiero decir, sigo teniendo un objeto aquí guardado. Pero ya tengo la gavilla de cereales. Vale. No nos distraigamos. A lo que vamos. Y esto me desbloquea Arion. Uh. Vamos a verla, vamos a verla. Arion. Este caballo parece sospechosamente sabio. Como si estuviese a punto de entonar un himno épico. Pero relinchar no es hablar, ¿verdad? Uh. Uh. Ah, sí. Me tengo que poner esto. Ya que estoy en modo efesto, me pongo al caballo metánico. Antes de nada, vamos a la prueba de... La prueba que no he completado de... La prueba del misterio de Ares. Quiero desbloquear lo que me queda de la prueba del misterio de Ares. Porque me queda un objeto por desbloquear. Espero no tener que completar toda la prueba. Creo que solo me vale con... Coger el objeto del cofre, pero... Quiero enseñaroslo, aunque sea. Después, en el siguiente episodio, pues haré... No sé, supongo que haré un episodio que harán los misterios de... O sea, las pruebas finales de cada dios. Y en el siguiente... O sea, dos de efesto. Después, la última que me queda de los otros tres. Y después... Haré dos de un dios, dos de otro. Así hasta que... Tenga todo lo que tengo que tener. ¡Gracias! 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 Ahí está Elineada, tira Y ahí vamos Vamos y desde aquí pudo cogerlo con cerca ahi estamos Perdón, ahora lo que me estás diciendo es que tengo que... ¿Voy acaso a llegar? No, ¿verdad? Muy lejos Esperamos Vamos Justo Hecho No, pero no llego Tengo que llevar algo pesado Mira Si pongo aquí Es que tengo que ver cómo hacer esto bien Como hago esto pero tengo que vale vamos ¿cómo lo hago para llegar hasta ahí? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿puedo intentar coger una de estas? vamos a intentarlo no pensaba que lo tenía pero veo que no vale siento haberos hecho esperar tanto espero que os haya gustado el vídeo recordad que si os ha gustado dadle a like suscribiros y veremos como solucionamos este problema ¿cómo lo hago? no o o o Gracias por ver el video.